¿Qué tal, casadores? Una vez más aquí en Monster Hunter 4 Ultimate. Mira, Kaori, se ve mejor todavía, ¿sí o no? Sí. Bueno, se mueve mejor. Ya le hice todo el movimiento. Pensé que era falla. ¿Qué si no? Lo tenía en 40 frames y ahora lo tengo en 60 frames. Se va a ver mejor todavía, más chido, más fluido. Kaori, perdón por la introducción, pero... Es que ya nos vamos otra vez de otro lugar. Ya hay que dejar este lugar, dice que ya ayudamos acá. Y que hay que ir a recolectar más cosas. Y pues ya todo. Y si quieres arpar, claro que yes. Ya lo fui a ver, Kaori, nada más que me colgué tantito y me emocioné. Pues yo te voy a emocionar a ti ahora. Ah, bueno. Ya fui a comer. ¿Qué conseguí? Consigui ataque. La defensa, bueno... La armadura se la dejo aquí en la descripción del video. Esta armadura que llevo, está buena. Ahora sí, Kaori, observa. De ballenita. Sí, ya la hicimos. Bueno, en el video pasado lo hicimos. Aquí ahorita les dejo el video pasado. No tiene pestaña. ¿Cómo se llama esta cosa? Ceja. Ceja, no tiene ceja. Aguacate. ¿Aguacate? ¿Sus aguacates creo que son? No, son balas del cañón. Aguacate. ¿Qué es eso? El barco. No, algo que se subió arriba. Ah, no lo vi, Kaori. ¿Va el barquito? ¡Qué terror! ¿O te dije que me exfolié, pa? ¿Todo eso lo viste? Sí, todo eso. Lo vi, me emocioné y lo vi. Pero tú no lo has visto, Kaori. No lo has visto. ¿Qué es eso, Kaori? ¿Qué es eso? A ver. Ay, vuela. Y es negro como la oscuridad. ¿Un qué? ¿Un rátalo? No sé, no sé. Chácalo bien, chácalo bien. Todos se esconden, miren. Uy, parece humano, ¿ah? ¿Humano? Tiene como patas. Ah, pues sí va. ¿Como patas? Tiene, era como los, lo miré como que si fuera un humano volando. ¡Este era! ¡Y esto se va a descontrolar! ¡Lele, Kaori! ¡Caspita! ¿Pero qué clase de monstruo es ese? ¡No sé! Bueno, no hay tiempo para consultar bestiarios, cazador. Tiene que repelerlo rápido. Prueba a reducir su salud con dos balistas y matadragones del barco. Dispara la balista cuando esté encargada. Bueno, ese ya. Es de utilizar el matadragones, la cubierta superior. Ya vi dónde está la baliza porque lo muestra ahí en el dibujito. Matadragones, el matadragones ese que siempre sale volando. ¡Ahí está, Kaori! ¡A pegarle! ¡Órale, eso! ¿Nuevo, va? ¿Es nuevo? Sí, léelo. ¿Estás bien, fiera? No me digas que tú también lo has pillado. Tienes los síntomas de ese virus misterioso... ¿El virus qué? ...del que hemos recibido informes. Esto es lo que provoca conforme pasa el tiempo o si te hace daño la infección empeora cosa mala. Tienes que actuar con rapidez antes de que el virus te consuma. Tienes que mejorar tu inmunidad y superarlo. La verdad no entiendo nada del virus todavía, Kaori. Solo sé que está chido, pero no entiendo nada del virus. ¡Dalo todo! Fiera, y ataca a todos los monstruos que puedas para debilitar al virus. ¿A quién le dice Fiera? A mí, yo soy la Fiera. De cariño, me dicen Fiera a mí. ¡No creo! Sí, le estoy investigando. ¡Le pego, Kaori! ¿Forma de qué le ves? De humano. ¿De humano? Voy a cargar mi este. Tiene como piernas de hombre, ¿va? Ah, bueno, ¿qué dice? Fiera, he descubrido más cosas sobre el virus misterioso y tengo muy buenas noticias. ¿Descubierto o no descubierto? ¿Ah? Aquellos que han superado al virus antes de empeorar han experimentado una mejora temporal de su fuerza. ¿Antes de empeorar? ¿Va a ser que me voy a morir o qué? ¿Qué? ¿Tú ya te contagiaste? Sí, ya tengo el virus. Mira, aquí está. Ah, ¿qué? ¿Qué lo has superado del todo? Increíble. Menuda oportunidad. Aprovecha esas fuerzas extra. Ah, tienes fuerza extra, ¿vale? Sí, es como que me da un power. Ajá. Pero pues no sé. ¡Ay, carajo, carajo! Mira, ahí hay un remolino allá atrás, ¿viste? Ay, no, qué horrible, va. Ahí está el remolino, mira. ¡Ay, sí, qué feo! Aquí está el horrible este. Ah, mira, aquí le puedo lanzar. ¿Va a atrever a la guana? No, 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 todavía no. Va a atrever a la guana. Debe ponerse al otro lado, supongo. Ay, no le pegué, joder. Pensé que le había pegado. Viene, 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 viene. Nada horrible, nada. A ver, luego va a tirar el power. ¿Dambién se da? Sí, sí, está peludo lo horrible. Este es el insignia, Kaori. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí está, te voy a decir. Ahorita te voy a decir seguramente. No creo que no lo diga. Tiene sus alas como si fueran dedos que los están agarrando ahí. ¿Su ala? Ah, en la espalda, ¿no? Ajá. No, nada mal, Kaori. Tú sí le sabes. ¡Mira, lo tiré! Órale. Tiene superpoderes ahorita. Vamos a cargar. No, no sé qué hice, no sé qué hice. Me puse en el nervioso. No, joder. Tú te las verás conmigo. ¡Miau! Ah, creo que lo puedo montar ahí, ¿no? ¿Será que lo puedo montar, Kaori? Pues no sé. A ver, voy a subirme acá. No sé si me afecta ese virus. O sea, no sé cómo me afecta, mejor eso. Y te llevaba. Ajá. Me llevaba hacia el mar. Me ahogaba. Te llevaba el remolín. El remolín. ¡Ahí está lista! ¡Ay, joder! Me escupió. Virus. ¡Ay, carajo, no! Me caí. ¡Ay, no! ¡Qué feo, qué feo! No sé si me escupió el virus, pero... Mira, ahí se ve, mira. Ahí sí. El remolín atrás, esto acá. No se ve lloviendo, pero estaba lloviendo en la escena anterior. Lleguiense. ¿Mande? Estaba lloviendo. Sí, pues ya regresé acá. Vamos a echar este. Este. Eso, creo nada más. Vamos a... Vamos a acelerar a Kauri. Aguantame, aguantame, Kauri. Ustedes subieron mi examina. Ok. Para defenderme más. Para echarle esto, que son gratis. Ya se te quitó el virus. ¿Mande? Ya se te quitó el virus. ¿Qué feo? Ah, sí, es cierto. No sé cómo afecta el virus. ¿Cómo? La cura es el agua, Dios. Ajá. El agua. Ahí que me caigo. Ajá. Ya conseguí este... Balestas. Balistas. Balestas. ¡Hala, alas! A retorciar lo horrible. ¡Otra, otra! ¡Ah! ¿Qué atacante hizo? ¡Oh, esa brilla chido, eh! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Me va a pegar! Me pegó. ¡Ay, joder! Me está calzoneando, pero bien galán, el horrible. A ver. ¡Ay, joder! Ya gritó. Vamos a ver. Vamos a quitar el power. Mantengámonos hundidos. ¡Ay, joder! ¡Otra vez me tiró! ¡No jodas! Mira, ahí tengo el virus todavía. ¿Qué fue? No entiendo la barra. ¿Por qué está subiendo? ¿Me está matando? ¿Me está curando? ¿Me estoy haciendo un mundo al virus? ¿O qué carajo? Pues no entiendo, Cauri. Y aquí, si ni me preguntes nada, Cauri. Vamos a ver los comentarios que nos dicen aquí los... Los, este... Los subs. O los conocedores. ¡Ay, carajo! Los conocedores. Ah, ya se desgató mi filo. No sé qué estoy haciendo. Estoy pegando a los güey nada más. No veo ni qué hice. Ya le quito el virus. Pero necesito afilar, Cauri. Necesito afilar. Afilar, 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 señor explosor. ¿Ese ya afiló? No, joder. Este horrible. Te va a tirar otra vez. No, pues está bueno. Está buena esta batalla. Está bueno. Otro, otro. No recarga, Cauri. Otro. No recarga, Cauri. Ah, muévete. ¡Ay, joder! Mira otra vez el virus. No entiendo ni cómo carajo que tiene el virus. No tienes el virus, Cauri. No, sí tengo. Ah, no, no tengo el virus. Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Limpiate, limpiate sana, te digo, porque te vamos a atar. Sí, sí, sí. Vamos, ahí, vamos, ahí, vamos. Mira, le brilla la cabeza. La cabeza, ¿qué carajo? Vamos, vamos. Le pega, le pega, le pega. Ay, no tenías nada cargado, joder. Parece como si fuera una capa lo que tiene atrás, ¿no? Todos se fueron a esconder. Ajá. Ahí está, lo tiré, lo tiré, lo tiré, lo tiré. Sí, pues, todos se fueron a esconder. Vamos, vamos. Pega del Power. Ni tiempo de cargar mi... ¿Y el matadragón, ese? Pues no sé, no he ido a donde debo pegarle. Es que el matadragón está en su boquita de la ballena. Y no he ido para allá. Voy a cenarme, voy a cenarme, voy a cenarme. Ya, me destruí el pobre. Mira, le reventí la cabeza. ¿O qué hago así tenía la cicatriz? No, no la tenía. No, ¿ah? Vamos, 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 vamos. Lánzale, lánzale eso. Es suco. Ja, ja. Ja, ja, suco. ¿Ya se va o qué? Ay, ya, matadragones. Rápido, córrele. Ah, sí, 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 sí. Nada mal, Kori, nada mal. Buena vista, Kori. Ahí está, mira, ahí está. Se debe colocar abajito, creo. Ahí. No, 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 creo que más abajo. ¿Para qué abajo? Ahí, bueno, ahí le pongo. Ahí está, genial. Nada mal, nada mal. Ok, se puso buena esta misión. Ven, Venen, otra vez. Ay, carajo. Sí, y a curarme. Fiera, ahí está. Fiera, has descubierto más cosas de virus misteriosos. Acaso muy chungas, me temo. Si no puedes compartir el virus a tiempo, te saturarás por completo. Acabarás por perder tu habilidad de curación natural y recibirás más daño de los ataques que contengan. Ah, mira, mira, mira. Y creo que es lo que te ha pasado, lo siento, que mala pata, fiera. Ve con cuidado, con más cuidado, quiero decir, con muchísimo cuidado. ¡Corre, cazador, corre, corre! Entonces ya te va a hacer más daño. Sí, dice que ya no me voy a poder curar solito. La barra roja, creo. Eso significa... Ah, mira cómo se puso el horrelec. Cambió de color. Oh, está genial ese moradito que se descarga. Ah, le pega el agua, carajo. Me puse nervioso. Ay, no sé qué pasó ahí. Pues te quedaste parado. Sí, sí, sí. Es que no funciona, ¿ves? Como quisieras actuar rápido. Mira, tengo un estado alterado ahora, diferente. Tengo otra cosa. ¿Eso qué significa? Ah, es lo que creo que quiso decir. Ajá, de que... ¡Ve! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Qué pasó ahí? Ya se fue. Mira, rompí la carota. Sí, le rompí la carota. Uy, nada más, Kaori. Da miedo ese. Sí, me puso así. Y ahí se quedó en el barco. Mira, le quité algo. Es cama impura. Ok, genial. ¿Y ya acabó, o qué? Ahí sí ya no supe, Kaori. ¡Ah, mira esa! ¡Y la cicatriz! Estaba brillando pues al rato. ¡Ah, bueno! ¡Ah, ya, ya, ya salió! ¡Ya, ahora ya! ¿Por qué? Bien hecho, señor esforzor, dice. Ahí viene, otra vez. ¡Ay! Le dio un sultante quieto, ¿ves? ¡Otro barco! ¡Mira, y destruyeron mi barco! Bueno, el barco del capitán. ¡Ay, sí fue! Tanto esfuerzo para que nos... ¡Ah, mira! ¡Llegó eso, horrible! Todo bueno, ¿ah? Sí. ¡Ve! Da, el barquito. ¡Mira! ¡Mira, para ahí tiene el matador! ¡Mira, ropa! ¡Mira, ropa! ¡Mira, ropa! ¡Mira, ropa! ¡Otra vez tu barco! Ya llegamos a otro lugar, bueno. ¿Te dijimos? Están mudando. Está más bonito aquí. Está muy soleado. No me gusta mucho el sol. A mí me encanta. A mí no. Me quemo luego. ¡Mira, tiene la armadura y el queso! ¡Ah! Ahí está el guato este. ¡Oh! ¿Ves? Pensé que un bebé andaba en la mar. ¿Qué? Un abanico. Yo estaba viendo el... Aquí está más bonito. El elite este. Comandante. ¡Ah! Comandante elite. Esa. Hay más naturaleza. Dice Caracolas. Bueno, no estamos muertos. Pues sí, qué bueno. Tú has sobrevivido. Una agradable sorpresa. ¡Ala! No me cree capaz el horrible. Ajá. Ajá. Ah, tú. ¡No! ¡Me amenazas! Matriarca de Checo. ¡Ah! Matriarca está bueno. En vez de patriarca. Matriarca. Ah, la señora. Ajá, la señora. Madre mía. Qué susto. Está bien. ¿Te duele el qué? Los palanjes. ¿Quieres algo de comer? Por favor. Un monstruo o carro... No sé qué carajo. Bienvenido a la arena Checo. Ah, mira. Sí se llama acá. Genial. ¿Tomas un descanso? Claro que yes. Mi barco. Mira, pérdelo. Como le embestió con su barco. Mil de torcitos submarinos. Ok. Disculpa mi osadía. Lord Escriba. El comandante. No estoy seguro de decidir como un loco como destacado. Ok, ok. Ah, bueno. La estresa del coloso. Ahí está, ahí está, ahí se llama. Gore Magala. Gore Magala. Creo que se pronuncia Gore Magala. Ah. Gore. Hay un estilo de anime que se llama Gore. Le dicen Gore. Estoy loco, estoy loco. ¿Ah? Estoy loco, Kaori. No me hagas caso. Tú omite eso de tu mente. Ah, huele mi mente. Ah, va a la besa. ¿Cómo hablas tú? Ya, cállate. Bueno, tal vez lo leo con más calma después. A la bestia. Ahí hay otra cosa en rojo, mira. La aldea de Qatar es con... Eh... Se... Ah, esta es la aldea de Qatar. Alto y las cumbres más elevadas. Ok. Para el barquito. Ok. Alá, ¿cómo hablan estos horribles? En Islash. ¿Cómo? ¿Son... Nunca? Encontrarás un joven felín que está dedicada a proteger la aldea. Ah, mira. Justo al lado de la playa. Creo que es en la aldea. No, que es en la isla. Ah, sabe que tanta cosa dijeron estos horribles. ¿Qué te parece, Kaori? Está bonito ahí. Está bonito, ¿eh? Ahí está el chef. Ahí está el chef. Aquí está el coloso. Ah, aquí está la chica del gremio. No, la chica de la forja. Aquí está la chica del elite. Aquí está el cuate este que tengo misiones por hacer. Que no he hecho nada. Pero pues luego hablo con él. Que ni me acordaba. Vean de la cocina. Mira, que hay un gatito. Ay, sí, pues. Mira lo que dice. ¿Lo hicimos? A ver, pues. Léelo, Kaori. Léelo. Está triste el gatito. Sí. Vamos a leerlo. Vamos a colocarlo aquí para que nos pueda. Léelo, Kaori. ¿De dónde han salido esos matones? Porque no me dejan todos en paz de una vez. Meow. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¿Un cazador? ¿Has venido a contratarme? ¿A obligarme a una servidumbre terrible? Olvídalo. Soy una desgracia. Una cobárdica. Un don... Nadie. ¿Dó nadie? Ah. No puedo cazar ni aunque me maten. Ah. Está triste. No desprende. Camarada, cobardes. Ay, no, me duele. Me quema. Me lastima. Ay, ¿por qué? ¿Por qué eso? No lo sé. Está triste porque dice que no. Tiene mucho miedo. Ah, mira, patea su bolita. Ajá. Me parece a este que voy a poner ahorita acá. Uno que patea su cosa. Uno que está con una mochilita. Uno de los stickers que se me ocupa, pues. Ve, viene Kaori volando, eh. Ahora, triste, bien. Ay, no. Pero muy bien, ¿qué sabes? Así que vamos a dejar el video de hoy. Se puso bueno, eh, el combate aquel, ¿verdad? Del gore magala. O del gore magala. No sé cómo lo pronuncien. Pero, pues, bueno. Muy bien, Kaori. ¿Qué te pareció? Me dejó triste el gatito. Sí, puedo. Te iba a decir. La cara de Kaori está tristona. Está ahorita, ya. Bueno, la vamos a dejar acá al lado del gatito. A ver si después se pone triste. Se pone alegre. Me tiene sus gravatas ahí en la tierra. Ay, sí, es cierto. Pero muy bien, Kaori. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Bueno, ya se pudo triste Kaori. En vez de animarla, pudo triste. Tenía miedo y luego pudo triste. Pero bueno. Muy bien, Kaori. Hasta aquí el video de hoy. Les deseo que si estén sus misiones. Bye. Bye. Con cara triste, Kaori. Mira, Kaori. Patea las piedritas. Sí. Sí.